buenos días sean bienvenidos a una nueva receta de mi canal cocinando con amor recetas por aquí vamos a hacer en la mañana de hoy un caldo de patas de pollo entonces que necesitamos para ese caldo de patas de pollo necesitamos unas paticas que ya le quitamos las uñas ya las tenemos lavadas por aquí tenemos cebolla de huevo morada y tenemos cebolla de rama tenemos cuatro dientes de ajo finamente picado medio pimentón amarillo tenemos papa criolla bueno aquí en colombia se le llama papa criolla en otros países la conocen como patatas amarillas y por aquí tenemos papa común entonces por aquí ya tenemos el agua hirviendo te vamos a agregar nuestras patas vamos a agregar nuestro pimentón y nuestros dientes de ajo vamos a agregar las dos cebollas la de rama y la de huevo morada revolvemos muy bien ya revolvimos muy bien y vamos a agregar un poquito de curry y un poquito de achiote bueno ya agregamos nuestro poquito de curry y nuestro poquito de achiote entonces vamos a proceder a tapar para que pite esto está quedando nuestro caldo de patas vamos a agregar nuestras dos papas la amarilla y la papa común bueno por aquí ya agregamos nuestros dos tipos de papas entonces vamos a proceder a tapar para que se pite otra vez con todo bueno observa ya está listo nuestro caldo de patas de pollo entonces vamos a proceder a emplatar con perejil vamos a agregarle el perejil bueno ya agregamos nuestro perejil revolvimos muy bien y vamos a proceder a emplatar mucho mucho más tarde no se vayan platamos y por favor no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan recetas como estas tan fáciles y sencillas hasta aquí amigo bye justo entonces por pura coincidencia fin